Ok, perfecto. Hola, yo soy Daniel. Yo soy Antoine. Nosotros somos Are You Serious? Y ya está, estamos preparados para un viaje. Bueno, listos? Más o menos, pero el viaje comienza de todas formas. Les presentamos a nuestros asociados. Nosotros somos María José Pérez y José Sandoval. Ambos trabajamos en el Tecnológico de Monterrey en la oficina de Programas Internacionales. Yo soy Claudio Marín de la Secretaría de Cultura de San Pedro. Bonjour, yo soy Christophe Chavagneux, director de la Alliance Française de Monterrey, UNITSIC. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey es un museo que promueve el arte latinoamericano contemporáneo. Televisa Monterrey es una empresa socialmente responsable como medio de comunicación. Ah, y así que es la Organización Internacional de Jóvenes Más Grande del Mundo. Airways Media es un online marketing auditorio de Frankfurt, en Alemania. ¿Por qué sostener un proyecto como el proyecto Are You Serious? El proyecto Are You Serious es un proyecto muy interesante, el cual queremos apoyar, porque nos interesa la cultura, nos interesa el arte, nos interesa la ecología. Airways Media es crowd support the project of Are You Serious, de manera especial apoyamos todos los proyectos, principalmente juveniles, desde luego en el programa Hablando Derecho, para poder transmitir los valores que nuestra sociedad necesita. Nosotros apoyamos a Are You Serious porque creemos en la sinergia que se puede dar entre un ex-alumno del TET de Monterrey y un ex-alumno de Intercambio que viene de esa. Nosotros apoyamos, pues, esta idea también de lograr una unión entre varios países latinoamericanos que tienen en común, pues, el arte. Nosotros apoyamos a Are You Serious porque coincidimos en valores muy parecidos al de igual forma como el entendimiento cultural entre otros países por medio de nuestro programa globalista y profesionales. Hola, somos estudiantes del Tecnológico de Monterrey y estamos apoyando al proyecto Are You Serious y yo me voy a ocupar en la investigación sociocultural. Yo soy Luis Francisco Pineda y estoy a cargo de la producción de audio creativa. Hola, soy Aldo Hernández y soy analista web marketing. Soy Melissa y estoy a cargo de logística y webmaster. Soy María Fernández y estoy a cargo de community manager. Y creemos en Are You Serious porque es un proyecto innovador. El Museo de Arte Contemporal no apoya, apoya a You Serious. Ay, así que es la Organización Internacional de Jóvenes Más Grande del Mundo con miras de… otra vez otra vez. El Museo de Arte Contemporal no apoya a You… Oye, pero corta a lo mejor. Ay, así que es la Organización Internacional de Jóvenes Más Grande del Mundo. Otra vez, estoy que al menos la cámara. Es una institución de directo de nivel associativo, la Ley de 1901, y esto es el Papu.